Y estamos aquí nuevamente porque les quiero contar algo sobre Supercampeones ahora que se volvió a... Bueno, volvió a iniciar este furor sobre los Supercampeones, más ahora que viene el Mundial de Rusia 2018. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Ese audio que se escucha de fondo es el audio con el que yo lo conocí. Bueno, este es el álbum Cromomundo y este de acá es el Panini. Vamos a rehacer una revisión sobre cuál es la diferencia entre los dos álbumes. Yo creo que se vea mejor así. Bueno, el Cromomundo no tiene ninguna. Pero se ven iguales aunque pues es más pequeño, ¿no? Vamos a ver la historia, lo importante es la historia. Finalmente se ven iguales. Van a perdonar pero el Cromomundo sí no tengo casi ninguna. ¿Qué pasa con Panini? Panini te trae así... Eh... Imágenes que se... Sí, que se... Mira, este es el Cromomundo, el venezolano. Y esa es la Panini. Mira, es brillante, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, este es el Panini. Cromomundo. ¡Dame atención! Bueno, esta lámina de acá que se... Se logra juntando cuatro. Por aquí está. Miren, todo lo que yo tuve que avanzar... Para lograr esta misma imagen. Esta de aquí... Es la 66 de acá. Y esta es la 61. Bueno, no está tan perdida. Los supercampeones. Bueno, fuera de que es pequeñito. Aquí... Aquí se ve un ejemplo sobre la diferencia. Este es el Panini. Y este es el Cromomundo. No se ve mucha diferencia, la verdad. Aquí, en el Panini, esta es una brillante, una metalizada. Y en el Cromomundo, es una lámina normal. Y en el Cromomundo, es una lámina normal. Bueno, el Panini sí me perdonarán, pero sí trato de tenerlo lleno. Si me falta, me faltan muy pocas. Finalmente, es la misma historia, ¿no? La misma lámina. Sino que estas de acá, del venezolano, se pegaban con colmón. Algunas personas le llaman Ega. Pero pues, para mí el Ega es nuevo. Yo no tenía ni idea. Cuando alguien me dijo, hey, se pegan con Ega. Esas que se pegaban con Ega. Yo, ni idea. Sino que este tiene un problema. No sé si se logra ver los colores. Y esta misma lámina en el Panini. Se escuchan la voz de Ricardo Silva al fondo, ¿no? Finalmente, es lo mismo, ¿no? Bueno, aquí en el Chromomundo se unen solo dos láminas. Y aquí en el Panini se unen cuatro láminas para la misma imagen. Bueno, y eso, a ver, vamos a ver el final del Chromomundo. Los mejores goles del campeonato. Bueno, este reúne. Digamos que un resumen. Y tiene muchas más láminas. Tiene 250. Y este termina con 240. Solo son 10 de diferencia. Este dice, Chromomundo. Esta es una colección de ediciones Chromomundo Caracas. Y este pues Pepe Pepepe Gotero Si entonces Tenemos varias colecciones de Marini Y lo recordamos a Pepe Falti y Repe En España se llamaba Oliver y Benji